Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Paloma y en este video voy a hacer el tag de reggaetón Este video lo quería hacer hace tiempo, pero me da un poco de roche porque literalmente es pararte y bailar Pero a mi me encanta bailar y me encanta reggaetón, así que me decida hacerlo al fin Y bueno, ese tag tiene varias preguntas O sea, busquen también y hay varios tags y todos tienen preguntas distintas Así que elegí las que más me gustaban Y bueno, la primera pregunta es La canción nueva sería Me llamas de Maluma No sé si es nueva, creo que sí Pero bueno, esa es la que me gusta ahorita La segunda canción es una canción antigua Y si me conoces, es que yo me he reentrado antiguo Y una de mis favoritas era esta Canción de mi cantante favorito Mi cantante favorito de reggaetón del momento es Ozuna Ozuna es un genio, lo vi en concierto Y es como que Paloma casi es en un concierto de Ozuna Pero en serio canta demasiado bien, canta en vivo, es real Mi canción favorita de Ozuna es No quiere enamorarse Que en verdad es un poco pago, pero es mi canción favorita Es una canción para hacer deporte de reggaetón Había pensado en poner Ya, esta, en serio Es demasiado pilas Es de Chino Nacho, no sé si se considera reggaetón Pero es demasiado pilas para hacer deporte Bueno, esta es mi favorita Me parece que es súper pilas La canción de que no puedes entrar a una fiesta Este verano, definitivamente es Me reuso de Dani Ocean Nunca he escuchado de ese chico Y esa canción la descubrí hace como tres semanas Pero en serio, estoy usacionada en esa canción Y ahora la amo Después la canción más linda No sé qué se refieren con más linda Pero me gusta la decida que hiciera de Justin Quiles Bueno, este tag sale Canción Más Machista Canción Más Machista, reggaetón, todas son machistas honestamente Por lo cual la verdad que lo que más me gusta del reggaetón Es el ritmo Y algunas sí son bonitas Pero la mayoría, el reggaetón es bastante machista Y bueno, una que es súper machista es la de Cuatro Babies de Maluma Que el ritmo es bueno, pero la canción es como Si eres hombre y en verdad puedes manejar a Cuatro Babies, te felicito Porque es bastante imposible La siguiente pregunta es una canción que te sepas perfectamente Y una canción que me sepa perfectamente Es de que tengo literalmente 11 años Es Hey Hey Yo De Aventura de Parza Que es con Don Omar Y esa canción me encantaba Obviamente cuando cantaba no entendía lo que decía Porque tenía 11 Pero me la hace de memoria hasta ahorita Y bueno, la segunda pregunta es canción que no te resiste a bailar Y esa definitivamente sería la gozadera De gente que suena Es demasiado pilas Y es así definitivamente Si la están poniendo voy a estar bailando Cuatro Babies de Arcángel De Ferruco con Arcángel y un montón de gente Y bueno, eso fue el tablo de reggaetón Esas son mis canciones favoritas En el momento de reggaetón Fácil no todo fuera de reggaetón Pero es más o menos el mismo ritmo de música Y bueno, con la desagustación de este video No se olviden de suscribirse Y nos vemos en el próximo Chao No need to pretend She got a little bit of drum with friends She got a little bit of drum with friends She got a little bit of drum with friends